Es una hora muy importante porque es el pavimento y los desagües de siete cuadras en el corazón de Santa Rosa de Lima, pero mucho más importante y por eso este símbolo de llegar con el colectivo es que Padre Quiroga, que es un poco la columna vertebral del barrio porque está equidistante a los extremos de Santa Rosa de Lima, tanto al oeste como al este hasta Casela Madrid, es el recorrido de la línea 18 que ahora ya va a ser completo desde Borges, que es la continuidad de Suipacha, en el barrio que antes llamábamos Villa Oculta Padre Atilio Rosso, hasta Juan de Garay, o sea todo el recorrido completo, días de lluvia inclusive porque esa es la ventaja del pavimento de hormigón que además como tiene los desagües va a durar muchos años y este es un paso más pero no el último, estamos haciendo con financiamiento de Nación, obras de cloaca para completar el barrio, cordón cuneta, iluminación, el mejoramiento de la plaza Arenales y también la Mediateca, este lugar de la cumbia que vamos a hacer también sobre Casa Tucumán, es un esfuerzo este que estamos inaugurando hoy de provincias desde el punto de vista del financiamiento, en este trabajo conjunto de la prioridad en los barrios que más lo necesitan, estos son los barrios que sufrieron en el 2003 la inundación, en el 2007 la inundación por lluvias, se hicieron los desagües, se hicieron los reservorios, se repotenciaron las bombas pero faltaban también estas obras de pavimento que significa una mejora definitiva para el recorrido colectivo en este caso y como decía un paso más en el mejoramiento que no mucho tiempo vamos a tener en todo el oeste las mismas condiciones que se merecen todos los vecinos en toda la ciudad. Creo que el intendente claramente lo explicó, esta obra acá abajo tiene un desagüe importante, es una obra de conectividad, es una obra de conexión vial extremadamente importante y estar acá arriba el colectivo simbólico para esta zona de la ciudad, que cualquier vecino tenga acceso a tomarse un colectivo rápidamente. Nosotros como gobierno de Santa Fe, y lo compartimos junto al intendente, consideramos que es fundamental, por eso el Plan Abre tiene barrios priorizados y prioriza este tipo de obras.